Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos a hacer hoy un poquito de solo Q y Koachin, ¿ok? Así que id entrando, que empezamos. Voy a poner un poquito de música en lo que entra la gente. Demasiado fuerte, ¿no? ¿Se ve bien el stream? Si no. Bueno, lo que entra la gente, si queréis preguntarme cualquier cosa, podéis empezar a preguntar. Bueno, soy Orthran, el entrenador de la cantera. Vamos a estar por aquí hasta las 4, mejor dicho. Ah, perfecto. Vamos a poner por aquí. De los que estéis por aquí, si queréis recibir solo Qachin de vuestra solo Q, agregadme. ¿Vale? Y podemos ver las partidas. Bueno, el primero que me agregue o me hable, pues cojo su partida, la que él quiera, y la empezamos a analizar. Con esto estaremos una hora, 40 minutos. Y luego empezaremos a desarrollar un concepto y lo desarrollaremos en unas FlexQ con gente que esté por el canal. ¿Tenéis pensado implementar los stream en el dial de Movistar Plus? Pues la verdad es que no lo sé, pero si es buena idea seguramente lo hagan. Quizás con los de Motroco, pues los de Motroco son como muchísimo mejores, pero... Igual sí, si les parece bien, lo pueden mandar como sugerencia. Venga, let's go. Vamos a avisar a la gente de que estamos ya por aquí, ¿no? En el buen Twitter. Dale, 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 hombre. Mira, tengo por aquí... Kavadani. Ah, Kavadani, estás por aquí también, ¿no? Sí, let's go. Normal que seas más de Motroco. Yo soy más de Motroco, pues imagínate. No, 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 no. Sí. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito la música. Solo un poquito. Ahora es mejor. Es que me vuelvo loco. Vamos a ver el Discord. Si lo tengo por aquí, aquí lo tenemos. Un poquito más chico. Más chico. No, no soy un robot. Selecciono todos los cuadrados que tengan vehículos. Vaya tela. Madre mía, no me funciona el Discord. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ni el Discord se fía, ¿eh? Es verdad. Lo podemos hacer por el TS. Sí, mira. Sí, mira. Aquí. Va a mover. Un segundo. Hoy vamos a hacer solo coaching. Y luego vamos a jugar con gente del canal. ¿Vale? Vamos a desarrollar un concepto y lo vamos a poner en práctica. Vale. Vamos a hacer solo con gente del canal. Vamos a hacer solo con gente del canal. No, no, no. Vamos a hacer solo con gente del canal. Vamos a ver Bájese señor Kavadani Muy buena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Vale, lo primero, bienvenido Y vamos a darle caña a esto, ¿ok? ¿Qué rol estás jugando ahora mismo? Creo que top, ¿no? Top, sí, sí Ah, estás perfecto entonces Vamos a coger una de las últimas partidas Que hayas jugado Mira, sí, aquí tienes una con mundo Yo creo que esa es buena, además se ha acabado bien 5-3-12 Sí, es la última clasificatoria Supongo que es la que estarías más tryhard Así que vamos a darle Pero ¿Qué problema es que tengo Que verte en el stream Y va como con delay respecto a lo que hablamos? ¿Sabes? Es cierto Pero bueno, yo creo que aún así Hay un poco de delay Creo que son unos 5 segundos Además también se va a quedar Se va a quedar Esto grabado Vale, vale Perfecto Vamos a darle caña Vamos a darle caña Además Iré no ir demasiado rápido Para que no se vayan solapando conceptos ¿Vale? Mira, Doctor Mundo Doctor Mundo contra Timo Si en línea Lo pasé bastante mal Hombre, es un ranked Deberías pasarlo bastante mal Comprender el Timo y todo Sí, te va a hacer bastante bully Madre mía Tengo configurado esto Como si fuera Motroco Y Motroco Le da al ratón Rapidísimo Yo que soy un paquete Bajar, hombre ¡Wow! No tanto ¡Wow! Vamos a ver Sí, así está bien Así está bien Vale Mundo Vale, haces apertura Haces apertura Y empiezas a cubrir la zona en azul Vale, está bien Esta apertura ahora está bastante bien Porque con el cambio de los wards Que le hicieron que los wards ahora durasen 90 segundos Puedes controlar la zona del río al principio Si dejas un ward Por ejemplo Por aquí Por la zona de Del arbusto Y ya puedes controlar los passing que intenta hacer el jungla rival No sé si lo hiciste Vamos a ver Creo que no dejé un quard Si no recuerdo mal Pero Vale, vamos a ponerte aquí encima Sí 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 Cubrí ahí cuando Cuando ya los minions Me fui para la Para la línea No está mal No está mal Pero cuando haces un nivel 1 Vale A veces puedes utilizar esa presión que estás creando Y no te responde Y no te responden En estos Elos Que he visto que eres oro Por lo más general No suelen hacer muy buenas coberturas Entonces Ahora los niveles 1 Tienen mucha importancia Si eres capaz de controlar una zona Del rojo Por ejemplo O el río Ya que eres top laner Y vas a jugar normalmente solo A menos que empiecen a gankearte Pero Cuando vayas subiendo Empezarás a jugar mucho Uno contra uno Incluso dos contra uno Si quieren gankearte demasiado El jungla rival Y si consigues Cuando sea el minuto 1.20 Guardear El rojo rival O el azul Si eres el lado rojo O incluso el río Vas a tener mucho tiempo Cubierta esa zona Entonces Cuando el jungla rival Vaya a hacer ese campamento Lo vas a ver Tanto como si empieza ahí Como Si No ha empezado ahí Entonces vas a saber Donde ha empezado Y responder en consecuencia Podrás jugar más agro Menos agro Y podrás timear bien Cuando te van a gankear Entonces Esa apertura que has hecho Está bien Pero si eres capaz de poner un war Justo antes de que llegue La wave A la torre A tu torre Vas a poder Controlar bastante A jungla rival Y eso te va a ayudar a jugar Pues más safe El uno contra uno Arriba Vale Vamos a darle un poquito Vale Un momento Lo paro A ver si se está escuchando bien ¿De dónde soy? Soy de Almería Almería City Vale Con mundo Vamos a ver Vale Empiezas a A cargarte a los A los minions Aquí ¿Cuál era tu intención? ¿Cómo querías Jugar la línea? Tengo que empujar La primera oleada Aprovechando Que su jungla Ha empezado abajo Quiero empujar Las dos primeras oleadas Y que Después La wave Rebote Para que cuando Su jungla Este arriba Yo estar Pues por mi parte Estar Más cerca De mi torre Vale Es mi plan Ese es un buen plan Es un buen plan ¿Sabías dónde empezaba El jungla rival? Sí porque Su volumen está Está Puleando Ah perfecto 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 Lleva tarde Sí Eso está Que seas capaz De pensar en eso Está bastante bien ¿Vale? Eso te va a ayudar mucho Porque Hasta que llegues Hasta diamante Te va a ayudar Ese pensamiento Ese pensamiento Global Te va a ayudar Porque Los top laners Tienen la manía De centrarse en el uno para uno Y no ver estas pequeñas cosas Que son muy útiles Y te van a ayudar A jugar mejor Entonces está bien Ese pensamiento que haces Entonces Ves que el timo no está Cuando ha empezado la línea Y puedes empezar a pusear Antes que él ¿Eh? Puede estar invisible Y tal También un poco De Un poco Como De miedo Porque si me metes Entre el cegar y tal Me puede hacer Paso de daño Pero No ha sido el caso El timo estaba En torre No sé por qué Así que En fin Bueno Si el timo está en torre Y puedes empezar a pusear Antes que él Puedes coger el nivel 2 Antes que él Incluso Y si coges el nivel 2 Antes que él En la top lane Ya es un momento Para empezar a A abusar de él Vamos a ver Cómo Cómo te lo haces Creo que va a ser Un poquito pasiva Uy Se cambia Vamos a ver Vale Sufres un poco de bullying Pero no No te castiga mucho Ni te zonea Coge el nivel 2 Vale De momento Es una Es una línea Bastante pasiva Claro Aquí Tu objetivo Debe ser Llegar al nivel 6 Al nivel 6 Si que le puedes hacer Bastante daño Aunque con el prender Tienes que tener cuidado A la hora de tirarte La ulti Vale Aquí Fíjate Aquí hay dos cosas Que pueden pasar Está stackeando Un montón de wave Vale Y tiene una oleada Del canon Cuando pase esto Por lo general Cuando los Top lane rival Empiezan a stackear Jungla Perdón Empiezan a stackear wave Puede ser un modo indicativo De que viene el jungla rival Si te das cuenta Fíjate como está la wave Está timo Al lado del canon Y a ti te queda Solo un caster Entonces La wave va a avanzar Y tu wave Va a llegar justo a tiempo Para parar la wave rival Y la wave No se va a quedar Bajo torre Vale Eso es que le puedes hacer Un freeze Ahí Con el canon Va a ser muy difícil Que le freezees Pero Si te mata En ese momento Vas a perder Un montón de experiencia Y un montón de oro El timo lleva Ignite Por lo cual Va a querer Matarte Va a intentar Ir a por ti Hacerte el uno para uno Y ser muy agresivo Te saca un nivel Y te saca mucha huella Así que va a intentar Ir a por ti Estás en una posición Donde puedes dejar un war Puedes dejar un war Ahí que va a durar 90 segundazos 90 segundazos Son minuto y medio Ojo eh Minuto y medio Es muchísimo tiempo Y puedes ver Si va a venirte el jungla Por aquí Cuando rebote Tu wave Hacia la de timo Entonces Guardas ahí Y te da tiempo A jugar defensivo A jugar defensivo Y cuando empieces el rebote Ya tienes un war puesto Y no te hace perder tiempo ¿Te has quedado con eso? Si, si, si Guay Vamos a darle A ver Un momento El chat Está Gostroco Por aquí Vale Vamos a ver Vale No te abusa demasiado Te está dejando responder Se cambia la cámara Tío Pero tiene Todo o tres veces En mi personaje Para que se quede Fija La pongo en manual Y ya está Vale Ahora aquí Deberías empezar A sufrir bastante Pero Tiene la ventaja Del TP Que él no la tiene Así que Si juegas tranquilo Deberías empezar A ganarle Porque él solo quiere Abusar Ser muy bully en línea Y luego tú Vas a oscalear Un montón A oscalear un montón Y vas a tener TP Para hacer plays Y le vas a hacer Mucho más daño Cuando llegues al nivel 6 Así que Vale Aquí Vas a seguir bajo torre Si tienes aquí la wave Puedes estar tranquilo Porque el jungla rival No te va a gankear A un mundo Y más tú teniendo flash No te van a divear Con un Timo Pero si Con la realidad ahí Yo estoy muy a gusto Estoy donde quiero estar Ahora mismo Si está bien Más o menos igual que él Así que Vale Vamos a ver Vale Aquí Has cometido Ahí me flipé Un pequeño fallo Y es Timo En la zona donde estaba Vale Vamos a echarlo un poquito Para atrás Fíjate Viene el maestro Yi Y el Timo Tenías controlado Si había guardeado Porque creo que En ningún momento Se había acercado a guardear No había guardeado Entonces Si sabes que no ha guardeado Se va a comer el gankeo del Yi Lo más probable Entonces Aquí Ya con que le des el Le des el hachazo Ya es suficiente No hace falta Ni que actives La El fuego De Doctor Mundo Porque el Ignite Es muy peligroso Es decir Le va a salir Worth Que te mate Porque es lo que pretende Él pretende Hacerte El máximo bullying posible Y sacarte Las mayores kills Posibles Incluso a costa de su vida Esto a él le sale Worth No tan worth Como podría haber sido Si solo te matara Pero le sale bastante worth Entonces Ahí Con que tú le des el CC El jungla ya puede hacer el resto Y además es un Yi Que tiene bastante Buen movimiento Y los dos tienen flash Teemo no tiene ningún dash Para irse hacia su torre Y solo tiene el flash Flash por flash Y el Teemo Está muerto Pero si es que Lo que Lo que yo pensé En este En esa situación Es que Es que el Teemo La debería oftegar Al Yi Para quitarle Los básicos Y Poder sobrevivir Por eso Me ha Me ha Me ha Presente ¿Qué quiero decir? Ahí Con Doctor Mundo Con personajes Que no tienen Dash Alguna habilidad Como la E De Lucian O cualquiera De tipo De esa habilidad Si consigues Dar una Una Q Ya está muerto El campeón O sea Probablemente esté muerto A menos que te Haga más daño O te supere Por niveles O por objetos Pero si estáis en igualdad Y encima viene tu jungla Está muerto No tienes que hacer Nada más Solo darle la Q Y básico 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 Q Básico Y más si tiene Ignite Tienes que tener cuidado Con la Con la W Porque te va quitando Daño periódico Entonces Incluso aunque le sigue Al Al G Tú a base de Q Lo vas a matar Es que tienes la way A tu favor Y el Timo no puede escapar Es muy fácil Ahí aseguras la kill No le das Ninguna oportunidad A Timo Y ya está Si él no No te hubiese matado La partida Estaba completamente acabada Para él Porque va a perder Un montón de farmeo Le puedes freeshear Si quieres Le puedes hacer un montón De cosas Vamos a ver Vale Aquí Vale El TP Tiras aquí TP Vamos a echar un poco atrás Un poquito más Vale Aquí vas a tirar TP ¿Verdad? Este TP Exactamente ¿Para qué lo quieres Lo quieres hacer? ¿Por qué lo tiras? Para saberle Ventajas En experiencia Subir a Universe 6 antes Y aprovechar Que yo tengo flash Él no Y con mi ulti Intentar Intentar Matarle Porque yo Subiré a Universe 6 Cuando él No lo tiene El prender Vale Ese pensamiento Está bien Está bien Cuando llevas un campeón Como mundo Contra timo Que puedes Ser bullying Y tu power spike Está al nivel 6 Que puedes conseguir una kill El pensamiento No está para nada mal Luego Hay otra cosa Que deberías pensar Cuando tú Cuando tú Tires TP Y quieras conseguir La presión En top La presión Significa que tengas Tu wave Cerca de la suya Y dándole golpes Utilizar esa presión No sirve de nada Que tú solo pusees Porque el timo Se puede quedar Bajo torre Simplemente Farmeando O cogiendo experiencia Y aún así No va a servir de nada Y tú te vas a poner En situación De peligro Entonces Si tú utilizas El TP ¿Vale? Antes de utilizar El TP Y utilizar esa presión Que vas a empezar A generar Tienes que mirar Dónde está tu jungla Y si el passing Le sirve para Ayudarte arriba Si tú consigues Pusear Y crear una presión Cerca de la torre de timo Y tu jungla Tiene Jungla Que farmearse Hacia top Podéis Él puede farmear Hacia arriba Y podéis divearlo Tenéis una wave Creada muy grande Y encima Tienes El apoyo De tu jungla Cuando creas Una presión Cuando tú Empezas a pusear Mucho Y tu voleada Va a A chocarse Contra torre rival Y no tienes controlada Jungla rival Estás en una posición De peligro Porque has creado Un push Y vas a estar Expuesto Entonces te pueden Entrar por detrás Y te pueden matar Pero si tú Cuando creas un push Tienes el apoyo De tu jungla Podéis Hacer varias cosas Podéis divear Al top rival Podéis Ir a por visión En el rojo O en el azul Según el lado que seas O incluso Hacer una rotación Hacia medio Pero hacerlo solo A veces es risky En este caso No es tan risky Porque eres más superior A Teemo Cuando alcances El nivel 6 Ok Vamos a ver Pero el pensamiento Para solo Q El que has tenido Está bastante bien Porque hay mucha gente Que no suele pensar En el power spike Ni en como utilizar Bien los sumers Simplemente tira el TP Y al ataque Le da igual Simplemente quiere Farmearse 5 minions Y es lo único que piensa Farmearse 5 minions Vale Aquí puseas Vale Aquí Te vas a poner A pokear Te vas a poner a pokear Cuando tienes una pedazo De oleada No está mal Pero pasas demasiado tiempo Con el war En el bolsillo Pasas demasiado tiempo Con el war En el bolsillo Yo ya te he dicho Otra oportunidad De poner un war Y en ninguna de las 3 Has puesto ninguno Hay muchas veces Tú te vas a A lápiz de río Te vas a páginas De OPGG O a páginas De MOBA Analyst O lo que sea Y vas a ver Que una de las cosas Que más hacen Los jugadores profesionales Es Spamear el trinket Spamear el trinket Y pasan poquísimo tiempo Con el trinket En el bolsillo Muy poco tiempo Es decir Un jugador profesional Puede pasar de media Con el trinket En el bolsillo A lo sumo Un minuto y medio Y dos minutos Tú probablemente Te llegues a la media De unos 10 minutos Que es lo que suele llegar A la gente Por partida Entre early game Y mid game Entonces Siempre 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 Ten presente Cómo puedes aportar La visión Y por dónde te pueden atacar En este momento Que vas a hacerle Un asedio a Timo Guardeate por aquí O guardiate En el río Si no tuvieran el cangrejo ¿Vale? Y así vas a poder ver Al jungla rival Antes de que te De que te ganquen Además Timo no tiene ningún CC No tiene nada para Pillarte Si tienes un war Lo vas a ver Con muchísima antelación Incluso estando Cerca de su torre Y te vas a poder escapar Con total impunidad Y vas a obligar Al jungla rival A perder todo el tiempo Que hubiese intentado Utilizar en matarte Entonces es Es bastante importante Que pienses en También en la visión Y en cómo te pueden Castigar los demás Sí, sí ¿Vale? Porque fíjate Aquí Este es el error Que cometen muchos Y es Estar aquí ¿Sabes? Aquí no estás haciendo nada No estás haciendo Absolutamente nada Absolutamente nada Entonces Una cosa que te recomiendo ¿Vale? Y es un truco Que utilizan Muchísimos medios Y sobre todo Lo utilizan Los jugadores profesionales Es meterte en Fog of War O lo que es lo mismo Desaparecer del mapa Desapareces del mapa Por ejemplo Te puedes venir Aquí al bus Y te esperas aquí O te metes en este bus Y no te ven ¿Vale? Entonces ya Ellos no saben Qué estás haciendo Por norma general Cuando eres un mundo O eres una fiora Normalmente saben Que quieres duela arriba Y saben Que vas a estar Intentando matar Al otro todo el rato Pero si tienes campeones Como Orn Como Malfites Maokais O cosas así Que tienen mucho CC Y si consiguen Un puseo Puede ir a la A la línea del medio Y utilizar sus últimos Y reventar al medio Nunca van a saber Si estás yendo hacia medio Si te estás quedando en torre Y el top rival No va a saber Si frisearte O no va a saber Si pusearte Porque te has ido Etcétera Etcétera Entonces Mejor que quedarte aquí Dando vueltas Sin poder hacer nada Puedes Desaparecer del mapa Y también pensar En tu visión Vale Perfecto Perfecto Ok Vamos a ver Vale Aquí sigues intentando Alcanzar el nivel 6 Ok Muy pasivo Muy pasivo Ok Aquí ya Teemo Tiene nivel 6 Y tú todavía no Vamos a ver Cómo coges el nivel 6 Lo pillo en la siguiente wave Deberías cogerla en esta En esta wave Lo coges Vale Y el Teemo Se ha comido la torre O sea Se ha comido la planta Se ha comido un poco La wave Va a pusear un montón Vale Esto es Bastante bueno para ti Bastante bueno Cuando consigas matar Bueno Antes de que te lo diga yo ¿Qué estabas pensando tú aquí? ¿Te acuerdas? ¿O qué pensarías al ver esto? Yo Quiero esperar a que Por eso Que se va a empujar Y va a rebotar Entonces Cuando el Pues el tipo este El Va de la mitad Cuando yo Tenga ulti Si le meto un far Que Te ha echas Ese queda Está muerto El Teemo 100% Porque No tiene un el prender No tiene el flash Yo Yo tengo el flash Tengo el ulti Perfecto 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 Vamos a ver Como lo haces Vale El Teemo se queda invisible En cuanto te cargues El gordo y uno más Deberías subir Vale Vale Me esperar un poco más de tiempo Que se mueran esos Minions Para Para que no me peguen también Los Minions El Teemo Bien Muy bien pensado Muy bien pensado Vale Aquí Vale Aquí lo tienes perfecto Ya lo tienes donde quieres Si estoy Cogiendo la oleada un poco Perfecto Ya se queda Ahí subo al 6 Bueno Cuando se muere esta oleada Que está Llegando ahora Es cuando tengo yo Mi oportunidad Para 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 buscar el uno Contra uno Vamos a ver Un poquito Lo avanzamos Ping Ping Vale Has perdido un poco de nivel Pero no pasa nada Te has alejado mucho De la oleada Te has alejado mucho De la oleada Cuando has estado La grande del Teemo Ya has perdido varios Minions Y por eso has perdido Experiencia de la oleada Intenta siempre quedarte a rango Porque el Teemo No te va a matar Y te regeneras muchísimo Intenta quedarte siempre Como mínimo A rango de la experiencia Vale Vale Tienes que matar al Cannon Aquí Aquí Ya tendrías que lanzarte por él Y cuando estaba pasando Entre su Minion Vale Ahora lo vas a ver en el stream Cuando estaba pasando Por el Gordo Que ahí ha tenido un poco De Minion Block Ahí yo ya me habría lanzado Ulti Y le habría empezado a dar hostias Tu hacha atraviesa Tus Minions Le pegas Y ya lo matas Con tu propio W Vas a matar al Cannon Gordo Que no te va a hacer daño Ya Porque estará muerto Y ya coges al Teemo Y lo revientas Ya tiene que estar muerto Mira ¿Ves? ¿Ves? ¿Has visto eso? Sobre el minuto Siete Cuarenta y cuatro Un poquito Cuarenta y cuatro Mira Te lo pongo por aquí Mira Vas a ver Vas a ver que el Teemo Le pegas el hachazo ¿Vale? Y medio se asusta Y la E La utilizas para pegarle A un Minion Para farmear Aquí lo tenías Fíjate La de Minions tuyos Que hay cortándole el paso Hay cuatro Minions No Tres Minions Cortándole el paso Y el único sitio Que tiene para ir rápido Es hacia ti Es el único sitio Está incluso bloqueado Por sus propios Minions Ahí es el momento Es una oportunidad Clarísima De ir a por él Cuando tiene El paso cortado Ya ahí te tiras Ulti Te tiras la W Le empiezas a meter hachazos Y lo revientas Pero lo revientas ahí El tío no tiene flash Lo vas a volatilizar Incluso Ahora ya debería tener El Ignite Sí, ya tiene el Ignite Unos segundos antes Podría haber sido Incluso mejor Ahora Si te tiras la ulti Directamente Igual te puede hacer Bastante daño Con el Con el Ignite Ahí has perdido Una oportunidad De reventarlo Bueno, aquí viene Viene Maestro Yi Ah, muerto Te comerá La seta, supongo Sí, sí Ah, esta es free kill A ver, no está mal No está mal Esperar al gankeo El jungla Pero hay oportunidades Que tienes que aprender A ver Porque el jungla Muchas veces Va a pasar de tu culo Ya, ya Sí Vale, aquí la pusáis Vamos, eso rápido La fase de líneas La fase de líneas Yo creo que ya la tenemos No vamos a sacar mucho más Vamos a ir un poco Con el midgame A ver cómo lo Cómo lo Lo haces Sobre el minuto Buah 4-11 Vais 4-11 Y todavía Minuto 12 Fase de líneas Todavía Vale, vamos a ver Cuando empiezan A caer las torres Vale Aquí más o menos Ya debería empezar El To midgame Vas 2-1 Vale, vamos a hacerlo aquí Vale Aquí te voy a dar un consejo Eres Doctor Mundo ¿Vale? Doctor Mundo Por definición Es un Split Puser ¿Vale? Es un Split Puser Que tiene mucha capacidad De tanqueo Pero es un campeón Que a la hora de duelear Es muy 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 fuerte En nivel competitivo O en nivel diamante Cuando se tira la torre de bot Normalmente se suele hacer Un cambio de líneas La bot rival O tu bot En los que hayan tirado la torre Suelen ir hacia la otra Silent Que es el top E intentan tirar la torre Cogen al top rival desprevenido Y lo pueden matar O Cogen el tempo Y te obligan a que A que cambies de línea O te suelen matar Aquí lo que tú has hecho Es quedarte en línea Cuando venía la Hanna Y probablemente se estuviera acercando Miss Fortune Y estás contra La bot lane rival Es muy difícil Que si los otros Lo hacen bien Tú puedas hacer algo Tú puedas hacer daño Tú puedas Coger a alguien Y matarlo A menos que venga Todo el equipo Y lo intentéis hacer Mi consejo es que Cuando pasa esto ¿Vale? Ves que la bot rival Ya está en la top lane Vayas tú Hacia la bot lane Si vas a la bot lane ¿Vale? Por la norma general El top rival Llegue tarde Con lo cual Le vas a sacar Mucha experiencia Y farmeo Y puedas coger la torre De gratis tú solo Eres un split pusher Tu objetivo Estar en la Silent En las En las En las líneas De los lados ¿Vale? Para coger a la gente Lejos de los objetivos Y intentar siempre El uno para uno Mundo Es un buen Es un buen Deolista Uno para uno Entonces tú Tienes que buscar siempre Ese tipo de oportunidades Aquí el mejor Existe A la bot lane ¿Vale? Y buscar Que venga el timo Que venga el medio Que venga quien sea Que debería ganarle A casi todo el mundo Entonces dejas Que la bot lane rival Asedie Porque no deberías De poder hacer nada Y te vas hacia La otra línea ¿Vale? Te vas hacia La línea de bot Y Empiezas a hacer Tu trabajo Sigues escalando Sigues escalando Y sigues buscando Oportunidad De uno contra uno Contra el top rival O quien sea Que te manden A A machearte Aquí te quedas Y fíjate Seguramente te hacen Mira Si es que te hacen Asedio Y tú no puedes hacer Siquiera nada Simplemente te quedas Defendiendo Y no puedes hacer nada No puedes hacer Absolutamente nada Estás También tardando mucho En recalear Cuando Bueno Es que aquí Esto un poco random Todo El La Se va Para medio El jet En medio Bueno Han Han roto medio Creo ¿no? Si han roto medio Torre por torre Tampoco está Tan mal Supongo No está tan mal Y más con la paliza Que lo están dando Mira ese guard Ese guard no está mal Ese guard está bastante bien Ese guard ¿Por qué lo has puesto? Porque no sé Si me estaban esperando ahí Porque Yo Yo pensaba que Después de romper esa torre Se irían a largo Y No sé Si me querían cazar Y hacer ese heraldo O si O lo que quieren hacer Por eso lo he puesto También lo pongo a veces Cuando creo que Que me quieren Divear Pues Pues igual ahí Es muy útil Para Para les venir Vale Vale pues aquí Fíjate Donde te lo paro En el minuto 17-16 Si crees Que están en el heraldo ¿Vale? Por lo más general Es mejor Que guardes Desde el muro Porque si te metes Más dentro Y realmente Te están esperando Te van a matar Con mundo igual no Pero te van a matar Si llevas una figura O lo que sea A través del muro A través del muro Metes el war No vas a ver si han empezado el heraldo Pero lo que no vas a hacer Va a ser Entrar de cara Sin ver nada ¿Sabes? Metes el war Abres el espacio ¿Vale? Y ya sabes Si puedes entrar o no Entonces entras Y ves que no te están esperando No te están haciendo una trampa por ahí Y te metes Y ves si están haciendo el heraldo O si te están esperando ahí Y rápidamente Te reposicionan Así coges la ventaja Pero no te metas dentro Haciendo Face check Que se llama O sea Comprobación de cara Porque si están Te matan Y tú sabes que Probablemente está en Entonces No cometas el error En el que estás pensando Que no quieres cometer Y es así Entonces Desde a través del muro Metes el war Y luego Estás en posición De seguir hacia adelante O si están ahí De echarte para atrás Y correr como un cabrón Vale, vale Sí, sí, sí Vale Perfecto, perfecto Buenas señores Vale, gracias Es que está aquí la gente No quiero No quiero desatenderlo a todos Que es que a veces Me pongo aquí a ver cosas Y me olvido de que estoy streameando Tío Las cosas del noob Vale No pasa nada Vamos a ver Pones aquí el war Ves que no hay nadie Y controlas el heraldo No está mal Vale Empiezas a pusear Empiezas a pusear Con mundo Mundo es un mal ejemplo Para un control de oleadas Porque Vas a generar ¿Qué? ¿Cómo? Por el capa Por el capa de fuego No, no, no por eso No por eso Porque A la hora de crear Oleadas en la Silence Y luego juntarte con el equipo El mundo No es que sea especialmente bueno en eso Porque lo que busca Es como te he dicho Uno para uno Y partirle la cara Al que tenga enfrente Entonces Lo que quieres es pusear O generar Una, dos o tres oleadas Para poder divear Pero La oleada que ya La tienes creada La empiezas a pusear Y venga Al ataque Aquí ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? ¿Defender el medio? En el Nude 18 Cuando llegue en el este Te lo digo Vale Creo que sí Creo que sí Si estaba rotando Para medio Ayudar a defender La torre Pero estamos juntando Ahí todo Sí Debería haber empujado Ahí la La torre Sí Yo creo que Sí, sí Porque Fíjate como dejas la wave La wave La dejas Lo suficientemente La wave La puede aguantar lo suficiente Como para que otro del equipo Venga y se la farme Ya vence al jungla Ya vence al top rival Ya vence a Quien sea Porque ahora mismo No ves a Hay gente que te falta por el mapa Aquí ves a la de carry Y ves al medio Pero no ves Ni al jungla Y sobre todo al top ¿Dónde está el top? ¿Dónde está el timo? ¿Dónde está el timo? ¿Dónde está? Ah, está sí Está en medio Está en medio Vale, entonces sí Los da los tres Y bueno Puedes empezar una fight ¿Está tu botlane llegando? Sí, puedes empezar una fight No está No está del todo mal Podéis matarlos Y coger el heraldo No está mal Mi opinión personal Es que cuando La oleada rival Está ya tan cerca De la torre ¿Vale? Y han conseguido Esta presión Lo mejor O lo que más me gusta a mí Es responder con otra presión No defender Porque si empiezas a defender Y por lo que sea Sale mal Os matan O os hacen Una buena team fight Y alguien de tu equipo Está empanado O se queda farmeando Y no van a defender bien La defensa se ejecuta mal Y ellos han creado una presión Y la han utilizado Mientras que la presión Que podríamos hacer nosotros Por el mapa No la hemos utilizado Con mundo Es un buen split puse Entonces mi opinión personal Y lo que creo que es mejor Es que Termines de pusear Como mínimo La wave Y luego Si ves que es propicio Te muevas a medio O termines de pusear La wave Que tienes un cannon Y revientes la torre Porque con el cannon Vas a poder reventar la torre Va a hacerle mucho más daño Va a aguantar mucho más la wave Y vas a hacer mucho más daño Te vas a poner más Por encima del top rival Que estimo Que ahora mismo Sacas un nivel Y le puedes llegar a sacar Incluso dos Y siempre que vayas tú A una silent Vas a estar uno o dos niveles Por encima del otro top rival Has conseguido tu objetivo Con mundo Que es Ser mucho más fuerte En los duelos Y nadie te va a poder parar Ni uno contra uno Ni dos contra uno Y si me apuras Ni tres contra uno Por la mierda de composición Que tienen Entonces puedes ganar La partida Solo con el mundo Tú solo Haciendo presión En las líneas Sobre todo en las líneas En las líneas De la silent Quiero decir Entonces si consigues Hacer eso Y ponerte por encima Y luego eres osado A la hora de hacer Los unos contra uno Te carrileas la partida Y te carrileas el elo Tú solo Ya Si Si En verdad Mucho más seguro Es que almento Y Y de cambiar Las torres Porque Con ventajas Que nos llevan Forzar una pelea No sé hasta qué punto Nos puede salir bien Porque su boli Está Está muy Muy por encima No Por eso te digo que Si querías hacer eso Yo habría terminado De pusear la línea Y que pierdan ese farmeo Y entonces ya vienes Y empiezas a dar Hostias Que tampoco está mal Acuérdate siempre De cuando está Tu La wave de la silence Han pasado el río ¿Vale? Acuérdate de pusearlas Acuérdate de pusearlas Y que choquen con toda la torre Cuando pasen el río siempre ¿Ves que aquí Ya ha pasado el río? Está aquí el río Ya ha pasado la wave Pues acuérdate siempre de limpiarla Y que se Y rompen la torre rival Vale, vale Vale, aquí limpia Llegas tú Placa Venga Venga, vamos Mundo Revientalo Pum Bueno, bueno, bueno Ese flash Así un poco Un poco greedy Vale, probáis bien Sí, porque el fin Tenía la E y tal Pero Vale, no Te ha salido bien Te ha salido bien Y encima nadie ha ido A limpiar arriba Así que bueno Perfecto Tenía la torre también Y tirará como la mitad de la torre Más o menos Supongo Sí, sí No, incluso Ahora lo que puedes hacer Cuando tienes la torre Vale, sabía que ibas a hacer esto Vale, ahora cuando llegues en el stream Al minuto 19 Eh Dime cuánto estés ahí Vale, estoy en el 19 ya Vale Acabas de tirar la torre Fíjate cómo está Thresh Y fíjate cómo está El equipo rival Vale, tienes mucha hora El equipo rival está muerto Vale Y a esta torre Le queda la mitad de De la vida Aquí una rotación Que puedes hacer Es un poco greedy Para mi gusto Pero bueno Que lo puedes hacer En solo Q Y muchas veces vas a ganar tempo Es en vez de recalearte Como la wave tuya Ya está por aquí Y la otra wave está llegando Y va a llegar una de canon Que la ves aquí Te puedes mover hacia arriba La limpias Limpias las oleadas Y dejas que se estrelle otra O incluso la terminas de tirar tú Vale Coges la presión de medio Habéis matado a dos Y uno de ellos está a poca vida Puedes hacer una rotación Safe por la jungla rival Porque sabes que no están Has visto que estaban todos en medio Sabes que no están Y puedes ir directamente hacia top Y terminas de tirarla Y así vas consiguiendo oro Para todo tu equipo La verdad Que Ni siquiera se me pasó En ese momento Irme a tirar a top Y si puede haber sido Una buena idea Porque Porque Tendrán que limpiar en medio El equipo enemigo Tendrán que limpiar en medio Y pues sí Se debería haberme ido A top La verdad Incluso No solo que tengan que ir a top O sea A medio Sino que tienen que ir a bot Porque se va a empezar aquí Bueno igual no Aquí no 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 Aquí no se va a crear la oleada Sí pero vas hacia top Coges la presión Y ya Defiendes la presión del heraldo Que para lo que queda No se lo van a hacer Pero bueno Nunca se sabe Vale Vamos a ver un poquito más A ver si consigues Hacer algún duelo Bueno aquí te matan ¿Qué te ha pasado aquí? Casi Ah Vale 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 El maldito timo Ah sí Que me traigo una seta Del timo Y por eso No puedo escapar Que rabia Un look Un look in real life Vale Vamos a ver Lo cazan porque Se ha muerto ya Siete veces Ya le da igual Bueno aquí El maestro G Estaba Carrileando Por lo que veo Vale vamos a ver Que haces tú ahora Vale Te vas hacia top Vale ¿Por qué te vas aquí Hace top? Al minuto Veinte Veinte Salves de base Y te vas hacia top Porque el gem Bujo en bot Y si me bu Y Voy a hacer bot Puede tardar mucho tiempo En generar una presión Vale Seré muy me hacia top Que me está Y que irán Unas Dos oleadas Para armarme Dos oleadas O tres Y después ya Juntarme con el equipo Para ver si Para ver si peleamos Si cruzamos el parón Si no A ver si sé Que tengo el TP Y Realmente Yo Tendría Que estar en bot Pero como La oleada en bot Está En su torre No hago Nada allí No sé Ahora sí Vale No está mal Está bien pensado Que sepas que cuando tienes TP Y salga el Nashor Te tienes que ir abajo Que veas lo de La cierta La oleada Si que piensas en farmeo Pero aquí Específicamente En este caso Vale Y en algunos casos De competitivo Fíjate como va Tu AD Carry Tu AD Carry Aunque en este caso Es una Miss Fortune Pero la pedazo De oleada Que se está creando En top Aquí Va a pusear Va a pusear Y va a llegar hasta aquí Hacia la torre De tierdo Va a pusear una barbaridad Vale Y Todo el farmeo Y todas las webs Que se creen por este lado Se les deniegas al equipo rival Vale El equipo rival No va a farmear aquí En dos minutos Por lo menos Entonces Le dejas A tu Miss Fortune Vale Que está en la mierda Que vaya hacia top Vale Esta zona que sabes Que no han controlado Vaya hacia top Y se farmee esto Y consiga volver un poco Solo un poco A la partida Y tú Te vas hacia Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Pero te digo Que si te ve yendo Te aseguro Que igual no se la farmea O ya empiezan Las hostias de Oye yo quería farmeármelo No quería farmearlo yo Que es que estoy en la mierda No me ayuda Blablabla Pero tú tienes Al minuto 20 Dos ítems Al minuto 20 Dos ítems Y tres kills O sea Vas más o menos bien Vas No más o menos no Vas bien Y eres un peligro Eres un peligro constante Para el equipo rival Ya O sea Directamente ya tienes Tu ulti a nivel 2 Que es muy fuerte Cuando sea a nivel 16 Es inmatable Pero ahora mismo Es súper súper fuerte Entonces si te vas hacia bot Vas a empezar a crear Esa agresión ¿Vale? Y vas a dejar Que mi fortune Farmee un poco ¿Vale? También te lo digo Para que tengas en cuenta No solo a ti Sino cómo ayudar al equipo A que vuelva ¿Vale? Eso A veces son factores Que en solo Q Puede ayudar mucho al equipo Porque ven que no la dejáis En la mierda O hay muchos que dicen Bueno es un inútil Y voy a coger yo todo el oro Y que te jodan Vas unos 7 Y tienes 100 minions Al minuto 20 Me da igual Me la carrileo yo Y luego resulta Que no puedes carrilearte Tú solo Y ese oro era mejor Que lo tuviera repartido Dentro del equipo Si, si Vale Vale Me voy Empujo eso rápido Y después No recuerdo si me iba a medio O lo que sea Vamos a ver Vale Debería empujar también Vale Para que se Tampen la torre Vale aquí Tu equipo Tu equipo Debería ganar Tu equipo Debería ganar Mi equipo No tengo tan claro Yo eso Tu equipo Puede empezar a limpiar Y el feed Rival no está Y tenéis al maestro Yo creo que Yo creo que deberíais Poder ganar O por lo menos Tener tiempo suficiente Para que tú Volvieras a meter la torre La wave bajo la torre Y además tienes TP O sea Puedes ayudar a tu equipo En caso de necesidad Acuérdate siempre de eso Porque son ventajas Que los otros No van a saber Denegarte Y en oro sobre todo Fíjate Que la gente Se hace un aram Un aram que flipas O sea Vais 13-22 Y han tirado Tres torres de mierda Tres torres de mierda Y tú has tenido la oportunidad De coger la torre de top Dos veces O incluso tres Entonces Aquí es otra más Tienes una cannon wave Acuérdate siempre La cannon wave Puseas otra más Que solo viene otra Además es un mundo Puseas follado vivo La rompes Y tiras la torre de top Luego Para romper Si tienes la torre Torre de inhibidor O sea La torre de tier 2 La puedes cambiar Incluso por dos torres Por dos torres de arriba Eres un mundo O sea Quien vaya a defenderte Va a morir O te puedes escapar Siempre piensa en eso Piensa que si llevas Que tipo de campeón llevas Y como puedes ser Más relevante a la partida Porque que vengas tú Aquí a farmear O que vengas aquí A liberar presión Bueno Igual te puedes reventar A toda la gente Porque es muy mala Pero conforme vayas Subiendo de elo Si pasan cosas como esta La gente se va Ve que viene el mundo Y se piran Pero si por contra Tú Sigues puseando aquí Y sigues cogiendo torres de gratis Va a ir alguien a pararte Y si alguien va a pararte Es cuando lo vas a matar Lo que me estoy diciendo Es que esta partida Creo que mi TP Lo tiro como una vez O dos veces En toda la partida Claro Es como que No saco realmente Partido al TP Al principio es complicado Sacarle partido Al TP Sobre todo cuando las partidas Son tan locas Que puedes ir andando Y nadie Nadie te castiga Ningún movimiento De rotación Ni nada A veces es complicado Fíjate Aquí has venido Has dado dos hachazos Y ya está Puedes estar todavía En la silent Que es realmente Donde importa que estés Para eso tienes el TP Para unirte con el equipo Tú sigues en la silence Y eres mucho más fuerte O sea 5 contra 5 mundo Es más flojo Que 1 contra 2 El mundo Fíjate lo que te digo O sea Si estás tú contra 2 Eres más fuerte Que ayudando a tu equipo 5 contra 5 Porque Tienen un feed Tienen un timo Que pueden coger A la misfortune Y la revientan Y tú no haces nada Simplemente te quedas mirando Pueden reventar a todo tu equipo Sin que tú hayas hecho nada Bueno Aquí te puede ayudar el G Pero vas a generar Mucha más presión En la silence Muchísima más Muchísima más Tengo que buscar bastante más El 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 Bueno El Tienes que buscarlo Tienes que buscarlo Cuando Lleves un campeón De 1 para 1 Si Me refiero en esta partida En concreto En esta en concreto Sí A ver Voy a avanzar un poco La música esta Que es un poco rayante Vale Vamos a ver Como sigue Yo creo que la partida Va a seguir un poco más así Si al principio Un poco esas escalas Que tampoco No vienen mal De todo Porque Porque escalamos Bastante Mejor Sí Sí Claro Sí Escaláis muchísimo mejor Y de hecho Solo por los picks que tenéis Deberíais Carrilear El maestro y el solo Q Es para monos Bueno Ayudas un poco al equipo Que en esto se lo A veces es Lo que gana las partidas Más que Centrarte en los 1 para 1 No está mal Es que Con Con esta partida Como Tanto la bowling Ni Como la milen Estaban tan 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 perdidas Yo me quedo En 1 para 1 Es muy probable El otro equipo Que el resto Del equipo Termine estompeando el mío Porque Son peores No pasa nada Pero En ocasiones Cuando tú O sea Tu equipo es mucho peor Que el otro Y tú no eres Mejor que los otros 5 No puedes Ir a defender Pues si vas a defender Es cuando los otros Como son mejores Van a Asediarte todo el rato Van a asediarte todo el rato Y van a asediarte todo el rato Y tarde o temprano Te van a ganar Porque son mejores Entonces Si tú eres capaz de Obligarle A que esos 5 Vayan detrás tuya Porque Son 5 tíos Y normalmente son unos monos Y si ven que le estás Haciendo daño por un lado Van 2 o 3 A defenderte Incluso los 5 Si ven que Eso es un mundo Y es difícil Van los 5 Y te intentan parar Y eso da tiempo A tu equipo Que son unos paquetes A farmear tranquilos Y que Bueno Es una Misfortune Luego Pega una ulti Y revienta a todo el mundo Exactamente Por muy malo que sea Da la R Y a lo mejor Hace daño No mata a nadie Pero Le quita la suficiente vida Para que el kartus Con su ulti O el G con la Q Mate a alguien ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces Que si tú eres Bueno Si tú eres mejor que ellos O eres mejor que el resto De tu equipo No juegues a lo que Están jugando ellos ¿Sabes? Oblígale Arrásteles a tu terreno Arrásteles a tu split push Y déjales que si Los otros Van 5 contra 4 Y van a chocarse Todo el rato en medio Hay un momento En que no van a llegar Hay un momento En que no van a llegar Que es la torre De los inhibidores Que son fáciles de defender Llega mucho A la tuya Y los tuyos Hacen aquí una piña Y los pueden defender El suficiente rato Como para que tú Vayas abriendo Espacio por otro lado La gente se pone muy nerviosa Cuando uno del equipo Está tirando torres Cuando uno del equipo Rival está empezando A tirar torres De free La gente te asegura Que se pone súper nerviosa Súper nerviosa Entonces es cuando Ya los atraes A tu ventaja Que has creado Y los manejas tú Puedes irte Puedes machearlos Si quieres Puedes hacer lo que quieras Vale, vale, vale Perfecto Vale Pero en general Veo que tienes Un buen conocimiento Para el juego Y veo que no eres Tan random Como la gente De este elo Así que Tienes aptitudes Gracias, supongo No, está bien Te he dicho Ha sonado No ha sonado muy bien Pero es algo bueno Es que va en mi Idiosincrasia No puedo decir las cosas Solo lo has hecho perfecto O lo haces todo genial Porque No sé No me sale Soy muy crítico Eres muy bueno Prelelo De mierda Que tienes Si No, no Y ojo Entre el oro y diamante Hay una cosa Que se va adquiriendo Conforme coges las partidas Que es Experiencia O sea Habilidad Y conocimiento Si el conocimiento ya lo tienes Solo te faltan partidas Partidas, partidas, partidas Y tu conocimiento Solo va a ir Creciendo Porque vas a crecer En conocimiento de matchups En conocimiento de meta Vas a crecer en muchas más cosas Y Vas a mejorar tus mecánicas Que es lo único que te diferencia De un oro A un diamante A ti en este caso O un master Entonces Deberías jugar más partidas Vale No tengo mucho tiempo Para jugar y tal Pero Pero bueno Bueno, pero Veo que juegas Has jugado Voy a quitar esto Porque creo que ya Lo hemos Lo hemos atajado Bastante bien Si Y además tenemos ahora La siguiente fase De jugar con la gente Del Del stream Veo que aquí Ves Jugabas bastante Arams Has jugado Aram 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 Ranked Normal 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 Seguramente te pase Te pase lo que le pasaba A muchos jugadores Cuando empiezan O lo que me pasaba A mi mismo Y es que Hasta que no controlas un campeón O hasta que no te sientes bien En plan No has calentado lo suficiente No entras en ranked Tienes miedo a perderlo Eh Ni de coña O sea Métete en ranked Vale Si ves que no te sientes cómodo Que tienes la mano fría Te metes en una custom Farmeas un poco Y luego te metes en las clasificatorias Vale Es que tu tiempo Que juegues al LoL Si te quieres dedicar a esto Que sea Entreno Y solo Q Vale La mayor parte Por lo menos un 60 o un 70% De lo que juegues al LoL Tiene que ser Entreno Y solo Q El otro 30% O el 40% Tiene que ser diversión Vale Te tienes que divertir Pero si no te diviertes Te peta la cabeza Te crasea Y se te cae por el suelo Y dice Te tiltea Juegas super mal Y te agobias Entonces Genérate un buen esquema De trabajo De hecho con los vídeos Que está haciendo Motroko Sobre la academia El va hablando de todo eso De como estructurarte bien Para la solo Q De como estructurarte bien Los días de trabajo Te los miras Vale Y luego te metes aquí en solo Q Déjate de ARAMS Déjate de partidas normales Como tu grueso El grueso de tus partidas en solo Q No te digo que los abandones Porque obvio Es divertido Yo juego ARAMS Y es divertido Pero si quieres tomártelo en serio Queréis tomártelo en serio Los que estéis aquí En el stream Tenéis que jugar más solo Q Porque la solo Q Llega un momento Que es la varianza Y resulta que es Es cuestión de jugar partidas Lo que vas a llegar al elo Tienes que jugar muchas partidas Porque Es lo que te llevará A romper Las barreras entre el elo La barrera entre el oro La barrera entre el platino El diamante El master Etc Al fin Y al cabo Es cuestión de jugar partidas Y al final Con jugar partidas Subes de elo Subes un montón Te lo aseguro Entonces Juega más solo Q Y juega también Para divertirte Entre un 60 40% 70-30% Son los baremos Que tienes que manejar Entre Quiero entrenar Y quiero subir elo Y el otro porcentaje De Me da igual Quiero divertirme Me apetece Jugarme un timo En mi solo Q Pues te lo juegas Nunca Hay muchos jugadores Que se quieren dedicar a esto Y son monos Que juegan 16 solo Q Y juegan solo el mismo campeón Con tal de subir elo Y eso le vale un día Le valen dos Le vale dos semanas A la tercera ya Enlacen una mala racha Porque el LOL Va por rachas Una racha de Que bajan de Que te digo yo De diamante 3 A platino 1 Y dejan el LOL Dicen Buah Es que no puedo No puedo seguir así Es que esto es una mierda Me salen trolls Y AFK Y el tío Está olvidando Una parte muy importante Un 30% O un 40% Del trabajo Que es divertirte Si no te diviertes Te peta la cabeza Es que te peta A todos nos peta Entonces es muy importante Que hagas eso Pero que tu grueso Sea el entrenamiento Porque si no Obviamente No vas a subir Obviamente ¿Vale? Perfecto Pues seguimos por el stream ¿Vale señor? Pues muchas gracias Un placer Igualmente Seguimos Luego Vale ¿Qué tal chicos? Bueno Vamos a A jugar un poquito ¿No? Vamos a coger A A cuatro señores A cuatro señoritas O mezcla Y vamos a jugar Ir agregándome Al lol A Orthran A Orthran Y Y jugamos una partida Flex Y le damos Let's go Tenemos aquí A Shanks Vamos si podemos Jugar Flex Si podemos Jugar Flex Sería La caña Tío Porque en Flex La gente se pone Super Tryhard Hablarme Hablarme sobre todo Vale No puedo jugar Flex No puedo jugar Flex Porque soy demasiado Paquete No Es que soy demasiado Bueno Gente Yo soy un pobre Orito Pues jugamos normales Si para lo que queremos Aprender Nos sirve lo mismo Si os raya mucho La música La quito Bueno la quito La cambio Mejor dicho A ver Shanks Ahí estamos Vamos para allá Cadaba Cadaba Sí Dislésico Tío Vale Nos faltan Dos Que podemos tirar Así también Pero que Venga Two more Uh me pido support Vale no te preocupes Hombre A ver Se escucha El grupo Sí Sí Ah perfecto Ah perfecto Perfecto Friend request Señor Rúa Un look a Aaron Y al Axel Vale Vamos a ver Se me ha olvidado El nombre de la gente Que acabo de agregar Los que me había agregado Por el stream Hablarme porfa Que se me ha olvidado El nombre A ver Un look a Aaron Vale vale Este sí Vale Venga El siguiente que me hable Lo meto O el que me agregue Let's go Venga que encima Viene el musicote guapo Pa 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 Señor Rúa Vamos al ataque Let's go Ya estamos Vale Después de esta partida Jugamos con los que os hayáis quedado por En la espera Lo siento Pero Han sido más rápidos No pasa nada Hotmail Perras Que te aproveche Seguiremos por aquí Si mientras comes Nos puedes ver Aunque si me vas a ver a mi Igual te atragantas Porque soy un paquete Que flipas Vale Estamos todos en vuestros roles Todos estáis a gusto A ver Un look a Aaron A ver Hablar Hola Hola No Caba a ti se te escucha Un look a Aaron Habla A ver si puedes Ok Si Se te escucha Perfect Si ahora si Y San y Rúa No tienen un micro San dice que no puede hablar Ah vale Y Rúa Ahora Rúa Ahí estamos Perfect Ok Vale señores Rúa Vamos a jugar lo siguiente Quiero jugar Lo que jugamos en el otro stream Quiero seguir con Con la dinámica Que hicimos el otro día Porque es ahora Como está un poco el meta Vale Vamos a jugar Algo que pueda presionar Mucho en el medio Con el apoyo del jungla Vale Entonces Os voy a pasar una cosita Para que lo veamos Vale Y os sintáis como unos pros Que esto es lo que hago yo Con mis chavales De la cantera Os lo paso por aquí Aquí Vamos a ver Vamos a Hacer la La estrategia Ahí lo tenéis Uy Jejeje Y lo paso por el TS Seré tonto Ahí lo tenéis Pinchar en eso Señores Vamos a hacer algo sencillito Vale No nos vamos a A quebrar mucho la cabeza Entonces Independientemente De los picks Que cojamos Vamos a coger algo Que encaje en este En este modo de juego Entonces El medio Vale Quiero que en el early Seas capaz De presionar Al medio rival Vale Por eso vamos a intentar Que cojas algo Que sea capaz de pusear Como una sindra Como algo así Una talilla Depende de lo que esté Dentro de tu champion pool Y consigas tener al tío Baja torre Karma por ejemplo Y el jungla Vale El jungla Vas a proporcionarle Esa cobertura Vale Cuando tú te estés Haciendo tus campamentos Vale Le digas Vale Ya tengo el nivel 3 O ya he hecho los campamentos Ahora puedes empezar a pusear Vale Porque te tengo cubierto Te tengo detrás tuya Entonces Cuando nuestro medio Sea capaz de pusear Y el jungla Sea capaz de darle El apoyo Quiero que consigamos La visión De la jungla rival Vale Para controlar A jungla rival Y la botlane En la que voy a estar yo Junto con Shanks Seamos capaces De pusear Y seamos capaces De jugar el 2 contra 1 A gusto Vale Entonces La presión de nuestro jungla Quiero que en el early Se centre sobre todo En el medio Vale Sobre todo en el medio Si que podemos hacer gankeos Podemos ayudar a que pusee Vale Pero ahí es donde se tiene que desarrollar Sobre todo la presión del jungla Luego Jungla si ves que en el medio No se puede gankear por X razones Quiero que tu siguiente objetivo Sea la botlane ¿Vale? Luego En la toplane Vas a jugar En Isolation O sea Solo Uno para uno ¿Vale? Y vas a jugar algo Que tenga Buen TP ¿Vale? Que tenga un buen TP Como un Maokai Como un Orn Como un Malphite Algo así ¿Vale? Para que cuando nosotros Samos capaces De conseguir la presión Del medio Y de la zona de bot ¿Vale? El jungla y el medio Entren en la jungla rival Te pongan un War ¿Vale? Pegues un TP Y reventemos la botlane ¿Vale? Vale Esto es un poco Teórico Y ahora cuando empecemos La partida Podemos reventar A los otros En un uno para uno Básico Que puede ser ¿Vale? Pero Si Esto Es capaz de que no salga Porque los otros Nos están Aguantando En el uno para uno En los duelos Esto es lo que vamos a intentar hacer En cuestión de Micro y macro ¿Ok? Ok Ok señores Vamos a darle el match Por cierto Hace que no juego Como Semana y media Dos semanas Quizás Así que No me flameéis demasiado Se te reporta al final Y listo Tampoco Vale Vale Me vale Bueno ya Me han reportado Demasiadas veces Por malo Una vez más NP Venga Venga yo voy a jugar Morgana Que está guay Yo si queréis Para empujar bien las oleadas Puedo pillarme Ziggs Que es el que más Sue utilizar Ziggs No tiene buen No tiene buen rameo Por si consideras la prio Para ayudar en la jungla Pero si te mola Y lo sabes llevar Pues dale caña Venga Uy Mierda Me voy a llevar Ya su por delante Si Fíjate Vamos a ver Adekarri ¿Dónde estás? Ah Él no podía hablar Porque estaba Gente Ahora si A ver Un poquito Y para la jungla Pilla algo Para tener más presencia Puedes pillar El Jarvan Si Un trundle Un chinzao Algo que juegues Asiduamente No sé jungla Así que difícil Pero lo que más he jugado Es Jarvan Ah Pues dale caña Pi 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 Entonces queremos algo Con buen TP Como esto Uy Pero Juegas contra Sinch El SEM Puedes jugarlo Contra Sinch Si Además el SEM Nos facilita Lo que queremos hacer Aunque hasta que no tengas La Tiamat El SING Te va a meter bajo torre Pero bueno Para lo que queremos hacer Podemos hacer un cambio de línea rápido Y ayudarte Así que no No hay problema Perfecto Pues ya está De runas Con SEM Te recomendaría Que jugaras Con primero Las de resolve Con lo de la tenaza De la inmortal Y en segundo Te pongas El desmaterializador Porque el SING Probablemente te cree El estandarte Y el estandarte Está rotísimo Rotísimo Un maestro G Un maestro G La tenaza El inmortal Eso Es como se llamaba Antiguamente En plan De La runa de resolve Las que se lleva normalmente Con SEM Es que no sé Bueno Ponte la que veas Porque nos queda poco tiempo Para crearlo Y te podamos hacer un esperpento Las garras estas Sí Sí, sí, sí Sí, las típicas Sí Sí Las típicas Vale Contra un Blitzkran Yo soy el tío Que más Ganchos de Blitzkran Se ha comido En su vida Hostia Y juega La skin prohibida No, no, no Porque me voy a comer Todos los ganchos Te lo digo Voy a decir Oye, voy a intentar Esquivar este Que tal Soy mega pro Pa' adentro Vosteo Vale, mira Las apretiré el gancho Con el flash Vaya Sí, sí, sí Vale Vamos a hacer un nivel 1 Vamos a responder El nivel 1 De Blitzkran ¿Vale? Porque siempre Somos lado rojo Nos va a intentar Entrar por el Por el azul ¿Vale? Vamos a devolvérselo Al cabrón ¿Vale? Vamos a ver si nos sale Follow me Bro Follow me people Wow Esquivar Con Bajo en TP ¿Eh? ¿Extinged? Eh, bueno Eso es que te va a intentar Hacer bully Mejor para nosotros No va No va a responder Lo que queramos hacer abajo Así que NP Jarvan Jarvan al Brand Lo revienta En medio Le puede meter El combo Super fácil Vale Nos acordamos Del plan Señores Medio Y jungla ¿Os acordáis Del plan? Sí Estamos arriba Vale Vale Vamos a ir aquí ¿Ok? Vamos a intentar salir rápido Follow me Let's go Aquí Que se ponga delante El Sen Ahí estamos Aquí No, no, no Bueno Ahí también Es que normalmente Tiene al gancho por aquí Méralo, míralo Lo pide Muerto Buenísima Que previsibles Que son Me hace mucha gracia Porque Cuando la gente Va a hacerse tener un vistazo Ahí Por si acaso Eh Sí Pon un ward aquí Fizz 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 Le he colocado aquí Ah, vale Pues Sen Ahí estamos Perfecto Buena people Buena Coño Mere mía He empezado con la Q Con la Q Sí Porque me la ha dado algo Por si acaso Pa que no lees Y te pueda flashear Ah, no, está bien Ahí, píateme la V2 De las trompas Pues te hacemos un pull fuerte Uy, este ya está aquí ya Lo he Sí Sí Va a ser muy pesado Pero ahora tienen la protección De la top lane O sea que Los minis no van a hacer tanto daño O sea que NP Le meto el headshot Placa Vámonos Vale Ahora Bueno O sea que juegas contra el Briskrank Cúbrete con los minions Y a chuparla Sí Que no suban a level 2 antes No, no van a subir No creo que suban Bueno, igual sí Sí, sí Van a subir ellos antes Pero bueno, igual Pum 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 Ah Si tú no las botas Pero Uuu Vale ¿Quieres que le pegue a la wave? El Gio está por aquí Ok Opa Te he hecho una mano Cuidado que va a Brand Vale, me ha cogido El cabrón Oh 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 Voy a intentar darle eso Ah NP, NP, NP People Vamos bien, vamos bien Vale, voy a darle al Briskrank ¿Vale? Vale Vamos a ver Vale ¿Te di? Sí No llevo Van a trampar No, no, no Si era para Para darle un poquito De boqueo Ya no tiene cancho, amigo Pum Vale Ya deberíamos de responder la prisión Vale Con esta le presionamos nosotros ahora Ok Let's go Buenas Buenas, señores Si podéis guardar por aquí Estaría bien Estaría bien No te lo guardes ahora mismo ¿Tienes alguno Ziggs? Puse ahí Eh Trece segundos tengo para un Sí, yo igual Voy a tirar esto NP, NP Estaba bien Uepa Vale, ya está aquí en esos pollos Ahora está flash Vale, vamos a presionar ahora Vale Pues aprovecho para Vale, buena Buenas Vale, estamos haciendo daño Me va por botas Porque con los W del Brandes Tiene muchísimo radio Vale, me ha pillado el capullo Creía que no Pero sí Me ha pillado Vale Vale, aquí los tenemos bien ¿Dónde está el maestro Yip? La jungla abajo La jungla abajo no debería de aparecer Porque no tiene nada Está limpia entera Vale ¿Le metes la trampa? Vale No es que si no me engancha NP, NP Está bien Esto se tienen que ir Vale Vale, está equilibrando Voy a guardear Cuidado ¿Dónde queréis el próximo? El pink El mío ¿El tuyo quién eres? Eh, Ziggs Cúbrete Cúbrete este bus Ok ¿Dónde va? ¿Le das una Q? Lo siento por lo que acabo de poner Buen shot Pero es que Se ha metido a mi jungla Con 200 de vida A ver qué hace Desgraciado Está ahí ¿Has visto cómo Me cubro con el mini Y el tonto le da? ¿Te viste por ahí? Sí, sí Le he puesto aquí Ahí está bien Ahí está bien Uff Vale, se muere Está muerto Eh, le pillé Bueno, eso Es que me he quedado un poco Para el nivel 5 No lo quería para nada Uy, tiene el nivel 6 El medio Me voy para la C Avísame cuando tengas trampa No No, ya Vale Y headshot Tengo ulti también, eh Ahí le he dado Vale Veo que está aquí Acaba de guardarte aquí Ah, está bien Está bien Con el río para arriba Mira, se está moviendo No hay ningún No hay ninguna Ya, vale Sí, pero no tomo visión De esta zona Así que no sé cuánto Tarda en llegar el stinker Nada, paso ¿Tienes ulti? Atento en bot Si puedes, pusea Si puedes pusea en la top Ahora vamos a intentar Hacer algo en bot Eh, no hay falta Nada, no hay falta Yo estoy un poco bastante low de mana No tiene ulti todavía Vale, a ver Buena, buena, buena ¿Qué te queda para el 6? Me queda mucho Vale Le pongo un ping guardador ahí al G Bueno Espera un poco Eso Vale Aquí la bolding se ha ido, eh Vale Si necesitáis una Una ulti de la De Ziggs Avisad Este me le he quedado ya Para mirar hacia el 6 Ahora Ahora, escuchadme Escuchadme una cosa Ahora La bolding va a recalear Cuando lleguemos a bot ¿Vale? Necesito que puseamos el medio Y que el jungle esté Por la jungla de aquí Para que hagamos el dive ¿Vale? O para que hagamos un gankeo El jungle está por aquí Con el plazo y farm Sí, lo típico Vale Tu farmea Y ya está Vale, Ziggs Ahora si Jarvan y Ziggs Si podéis meter la wave Aquí Deja que Ziggs la meta sola Pero tú dale de cobertura ¿Vale, Jarvan? Y luego Os metéis por aquí Utilicáis la piña Y la entramos por detrás ¿Qué te queda para el nivel 6, Jarvan? Eh, nada Un campo adentro Vale, pues si Eres capaz de conseguir el nivel 6 De puta madre Ahora Vale, yo ya estoy puseando Vale Vale Esta ya la he metido dentro Vale, pues ya Os podéis venir por la botlane Van a guardar por aquí, eh Vale ¿Pongo un guard para el TP o...? Lo pongo yo Lo pongo yo Lo pongo yo Vale, tengo ulti también, eh Vale Igual está el mendo Vale ¿Están ahí? Tírate ya Vamos, Jarvan No, más flasher Está bien, está bien, está bien Tampoco quería meterme en el DBO porque... Podría hacer el... Podría hacer el... Están pillados NP, 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 NP Vale, vale, vale Veo por aquí que vendrá a Vale El Brand se queda a su... Ahí, si veis que os van a pillar O os echáis para atrás No pasa nada O sea, si veis que el plan que vamos a hacer Eh... No lo han visto Lo cancelamos y ya está, ¿vale? DBA más o menos Tentamos tirar torres o...? Eh... Podéis volver al medio O podemos dibearlo Como lo veáis Tira arriba Vamos a ver allí Uh Vamos a intentar tirar Mira, este le tienes al lado Vale, limpia, limpia, limpia Mira, mira Uh, un poquito rusty NP, NP Hemos forzado demasiado Sí No hacía falta forzar tanto A ver No había al lado Había que hacer Vale Vale Vale, bien Vale Pusamos Vale, vamos a darle a la torre y la tiramos Yo estoy aquí Probablemente está ahí O aquí Acércate un poco Por si acaso Porque el G es... Mira, el G es lo de 7 Es que se ha pasado toda la partida farme Andado Eh... Ah, está bien Buah, estoy muerto Tengo heal, tengo heal Le pide Mira, el G yo le he tenido... ¿Lo matas? No No, es que tiene heal seguramente Ah, ok, está bien Le voy a pegar el ignite flash Pero... Tío, ¿pa qué? Tenemos que tirar esta torre y hacer el cambio de línea ya Sí Ah, sí Si hacemos cambio de línea, al single lo reventamos Eh, se lo ha caído Se ha caído ¿Hola? 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 ¿Se está bien? No, se ha caído el cava ¿Eh? ¿Se me escucha o no? Sí, ahora sí Ahora sí Ah, vale Que se me ha caído Vale 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 Vale, eh... Vente para el bot Eh... Nosotros vamos para arriba Vale Tiro un bombazo y... Y os limpio... Claro Os doy tiempo Pfff... Ya, a ver... Ahora puedo gankear este... Sí, sí, sí Tenemos daño... Vamos para allá Ya, está sin heal Estoy llegando Uh, buena Buenísima Cuidado Oh, la trupa ya... Que daño tiene eso Hola Tiene muchísimo daño el Brando Ponte a limpiar, ponte a limpiar Solo, Figgs Si te... si te has quedado en la torre la vendes Vale, tranquilo Nah, eh... El single ha subido... Bueno, el single sigue aquí Vale ¿Puedes defender el medio? Sí, sí Tú sigue pusiando, Kaelin Kaelin, pusa tú Sí, sí, sí Vale Vale Tengo que aguantar aquí Vale, este se ha pirado El... El que está aquí abajo también, eh Vale Yo que no puedo hacer nada Tiramos torre... Da igual, da igual, da igual Está bien No hay que rayar por aquí Ya está Está bien Por si quieren ir a la siguiente Vale, voy a intentar tirar la torre Vale, voy a aprovechar yo... A baquear Vale, pégale, 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 pégale Este tío no nos hace nada, eh No, sí, no tiene... No hace nada, no hace nada No, no, que no te va a tocar Uy, perdón Entramos a la Kaisa Entrar a la... a la Kaisa Tengo 10 segundos para la bomba Vale, buena Vale, pégale al Blitzcrank que está dentro Cuantarle Tres, dos, uno... Vale Pégale a la torre, eh, pégale a la torre Pégale a la torre, a la torre, a la torre El Blitzcrank no está en el medio, eh Vale, pégale a la torre El Blitzcrank no está en el medio, eh Vale, vale De igual, de igual, de igual Vámonos, vámonos, vámonos Vale, pero no flash Ok Intento subir Allá hay, bueno Buenísima Vale, buena Vale, ese no te escapa Pero el Ziggs... Oh, igual sí Vale, llega el Ziggs, eh Si lo matáis, luego podéis hacer el Heraldo, eh Vale, sígale, porque estoy llegándole yo por detrás para cerrarle No tiene R, así que debería estar muerto Vamos a hacer el Redemption Buenísima Vale, Heraldo El Heraldo es muy importante, eh, señores Sí Vale Sen sigue abajo, ¿vale? Aunque... Intenta farmear lo que puedas La Kaiza no te hace mucho daño Incluso si la pillas la puedes matar No tengo armadura De igual, con la W Con la W, si le das el Town la matas Tú solo farmea, ¿vale? Y estate atento A la ayuda del equipo, ¿vale? Pero intenta pulsar la botlane Vale Vale Hostia, ya está Vale Es lo que se ha salido, eh Ahora vamos a hacer... O hasta medio Vamos a hacer asedio ahora en medio, ¿vale, Kaylin? Vale Eh, vete por aquí Estoy por aquí Buah, buah, buah Buah, están pillados Buuh Nada, no, eh Fatal NP, NP, NP No tenía... Ah, no, déjame... Uuuh No Igual, no, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Digo, a ver si le pillaba antes de que tirase la Q Pero no Espérate que el link que pusen Pues ahí te pueden matar Da igual Ahora con el Heraldo tiramos al medio Vale, esta torre es de ellos, eh Seguramente Bueno, ¿tienes ulti para limpiar? Sí Ah, perfecto Perfecto Pero aún así Se la llevan Vale, NP Farme a... Eh... Farme a Kaylin, la de arriba La de arriba, la de arriba, sí Deja aquí el Ziggs Vale Vale, Jarvan Eh... Ayuda a pushear al Ziggs Y tiramos la torre de medio Intenta... Vamos a intentar avanzar hasta aquí la wave, Kaylin Vale Ya es allí un guardián Cuidado, sigue por detrás Vale Pushe a la siguiente y te unes con nosotros, ¿vale Kaylin? Te voy a dejar el camino guardián Vienen todos Vale Me... Me... Putea, macho Vale Salid de ahí, si podéis Nada, yo no salgo Vete, 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 vete Tiene muchísimo... Nada, no puedo yo Es igual Ah, defendemos, defendemos, defendemos No tengo velocidad para irme yo con... Del... Shinged Hmm... Vale, tendrías que hacer las botas ¿No? No hay que ser... No hay que ser... Vamos... No hay que ser... Estoy llegando ¿eh? Vale... Vale... Apple. Pi... Pi... ¡Pim, pim, pim! ¡Pum! ¿Ahí se está muerto? ¡Al G! ¡Al G! Cuidado. ¡No, no, no! ¡El Brand y el G, eh! ¡Nos revienta! ¡Claca, claca, claca! Es que el G me saca muchísimo nivel porque me ha hecho muchísimo contra la jungla Mmm... Este es difícil, pero todavía podemos ganar, eh. Tenemos mucho wave clear Bueno, si estamos los 5 plantados no nos deberían de hacer mucho. Al single lo podemos contraer llenándolo todo de trampas en un sitio cerrado Es decir, si nos quieren hacer asedio podemos guardar, podemos llenar esto de trampas con Caitlyn y a base de poke de Ziggs, les paramos Pero ahora mismo está complicado, está complicado Pero bueno, ahora tienen que cerrar ellos la partida y todavía no ha venido el heraldo O sea, el Nashor, así que podemos limpiar Ziggs puede limpiar muy fácil los super minions vamos a ver vamos a ver No sé qué hago, le tiran una oleada a una línea... Sí, tíralo ya, sí, tíralo aquí en medio mismo, sí es igual No hemos podido usarlo Vale Vale Vale, están ahí... Ziggs, tienes que venir con nosotros a medio, eh Estoy ya Voy a parar el segundo Sí, para el segundo, sí Vale, vamos a ver si podemos pararle Vale Vale, 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 vale Venga Venga, pulsamos en medio Sen, tú sigue pulsando arriba Sen, pulsate lo que puedas Queda un minuto para Baron Vamos a pulsar en medio, Ziggs, tienes que ayudarnos a reventarlo Vale No tiene ulti, Kaisa, eh Vale, le he pillado No, Kaisa, Kaisa, Kaisa Ahí, la mudamos ¿Vale? Conseguir... Voy a limpiar A ver, voy a pillar el Brand, eh Atención 8 segundos Sigue, Sen, sigue Sigue, todo lo que puedas Sigue, sigo, sigo, sigo Vale, hay que parar el G, eh Tenemos que parar el G Vale Tiene 15... Tiene 15 observadores, eh Cuidado ¿Lo pillé? Jejeje, jodete Te lo tipado Pon... Venga A tu puta casa Te están subiendo, eh, Sen Ten cuidado ¿Dónde... ¿Dónde quieres el guarda azul? Eh... No, manténlo Simplemente manténlo Porque van a coger mucha presión Y lo necesitamos para no facecheckear ¿Vale? O sea, tú... Venga, ¿dónde está el G? Está por aquí Vale El G va a venir a mi rasgo Ahí, G es arriba, ahora es para mí mismo, eh A ver, te tenías que haber ido un poquillo antes Pero no está mal, eh, Sen No está mal Bueno, os quito G está ahí Claro que viene el otro ¿Flash G? No Madre mía No Np, 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 Np El G, el G Os va a intentar cazar Pero si luego estamos juntos Los reventamos Voy a pillar Un cronómetro Por si acaso Vamos a ver Black Irán para el balón, pero vamos Da igual Que lo cojan No podemos responderlo No tenemos... Somos dos menos Mira, se lo han hecho Cuidado Bueno Cuando pasamos de aquí O sea, de esta línea Hay que tener cuidado Porque... Nos pueden estar cazando Ver si ya está ahí Ahí están Tenemos que limpiar Buah Es dura esta partida, eh Pero vamos A mi no me queda mucho por filo Bueno, pues con todo lo detrás que estoy Vale Ziggs, tú vas Ziggs, tú vas a limpiar los super minions Y vamos a intentar limpiar aquí Cuando vengan los super minions hasta aquí Vale Ven y los limpias Pero mientras tanto ponte desde este ángulo Para pokear, ¿vale? Desde aquí Ok Pero aquí están Shinji y Brand Abajo Vale Vamos a ayudarte, eh Voy a ayudarte yo Va, está difícil, eh Cuidado que no... Que no enganche Se pueden pulsar por varios sitios a la vez Ojo que viene No, no puedo hacer nada Ufff Nos revienta Buah Está cuesta arriba la... Ufff Se ha fedeado El... Se ha fedeado Ha farmeado Así que... Bueno, pues... Se ha fedeado farmeando el cabrón De nada Sí, sí Nos va, chavales Esto es el mejor de tres Es el mejor de tres Es el mejor de tres Nada, pero ha descuidado mi jungla Intentando banquear medio O ejercer un poco más de presión abajo Y se ha farmeado mi jungla Vamos a hacer... Vamos a hacer la review, ¿vale? Y vemos en que hemos fallado Que esto... Es un hábito que... Que tenemos que tomar siempre, ¿vale? Siempre tomarlo Después de una partida Incluso... No solo las que se pierden Sino las que ganas Coge el hábito De... De vértelas, ¿vale? Siempre Entonces le damos aquí a... A descargar Bueno, si tenéis el... 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 Pues lo podéis hacer automáticamente Yo como... Se me ha olvidado conectarlo Pues... Va a ser difícil Así que lo voy a... A ver directamente desde aquí Y así la gente del stream Lo puede ver O lo podéis ver directamente del stream O lo bajáis vosotros Y vamos sincronizando... Eh... El tiempo Si queréis Yo me lo he descargado Y ahora mismo debería estar viéndose en el stream Lo podéis ver desde el stream si queréis Vamos a centrarnos un poco en el fallo Eh... Que queríamos hacer Lo que queríamos ejecutar Y por qué no lo hemos ejecutado, ¿vale? Entonces... Empezamos El nivel 1 está bien Lo hemos hecho bien Vamos a ver... Si quiere... Si quiere ir esto Porque... A veces eres muy unlucky Se me ha quedado bugueado Oh... Si, creo que cuando lo pones en pausa y lo adelantas se peta Tienes que salir y volverlo Volte a meter creas Que unlucky Vale, vamos a volver a entrar A ver... Si... Vamos a salir... Play... No, play no... Profile... Match history Esta... A ver si la tengo descargadito ¡Vamos! Señor Rúa Me gusta el nombre Vamos a ver un poco al chat A ver si nos han comentado algo Me han flameado demasiado No es por nada pero los escudos no son los mejores Vale... Vale... Pues creo... No se si nos va a dar tiempo a jugar otra Porque... A las 4 y media hay que chapar Y ahora quiero hacer un poco la review Igual nos da tiempo a un áramo o algo así Dice... Que motroco de clase siendo ex challenger master Vale... Pero en mi nivel de opinión creo que él no debería A ver... No te equivocas la verdad Yo era diamante 3 Y ahora mismo soy entrenador Yo lo que te puedo ayudar sobre todo es Con conocimiento de juego Más que con mecánicas que te pueda enseñar motroco Pues motroco obviamente era jugador profesional Y... Bastante mejor que yo Vale... El chicle... Me lo quito, espérate A tomar por culo el chicle Vale... Vamos a ver la review El nivel 1... Lo hemos hecho bien... Así que no lo voy a... No lo voy a sacar... Demasiado... El singed estaba por aquí... El singed estaba por aquí... Vamos a ir a la... A la play conflicto... Que es donde creo que la hemos liado... Creo que coincidiréis conmigo... ¿Verdad? Ah... 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 He dejado la party... Entonces no me van a escuchar... Pero bueno... Si están viendo el stream... Lo van a ver... ¿Dónde estaba? Creo que era por aquí... ¿No? No... Era un poquito antes... Era un poquito antes... Aquí... Sí, exactamente... Era esta... Vale... Un poquito antes... Vale... Aquí ya he empezado a calearlo... Para que... Os pusierais en posición... Sobre todo... Que pusiéramos el medio... Y que luego pudierais venir hacia abajo... Vale... Entonces vamos a verla... Con detenimiento... El porqué no ha salido bien... Estás aquí... Estás acechando... No nos han visto... Vale... Ya tenemos prio de mid... Tenemos prio de mid... No vemos al mid rival... Probablemente esté volviendo de base... Y tenemos la zona del rojo... Controlada... Vale... Y la bot... Nuestra bot... Está pusheada... Y vamos a empezar... A entrarles por detrás... Vamos a ver cómo lo ejecutamos... Jarvan viene por aquí... Se oculta... Y han visto... Que ibas hacia abajo... Te han visto... Hmm... Se estaban previniendo... Y vemos aquí al Blitzcrank... Vale... Lo hemos pillado... Vale... Hmm... Aquí la ulti ha caído demasiado pronto... Aquí la ulti de Shen... Tenías que haberte mantenido... Y no deberíamos haber entrado... Aquí cuando el... El... Lo diré... El Blitzcrank coge... Tira flash... Ya está... Nos echamos para atrás... Y no hay problema... Y tenemos que terminar de limpiar la wave... Aquí si ya estamos todos... Vale... Sin el top... Que el top no debería haber tirado... La ulti... La ulti de la guarda... Es la de Shen... Para el diveo... Si vamos a hacer un diveo... O por si nos vienen a responder... El push... Entonces... Jarvan se echa para atrás... Ziggs se echa para atrás... Terminamos de pusear esto... Y si viene alguien a defenderlo... Lo cazamos aquí en el arbusto... Y si no... Terminamos de pusearlo... Y luego con la ayuda de Ziggs... Y ya con la wave... Bajo torre... Maniobramos y los diveamos... Y ahí es donde ya puede caer la ulti de Shen... Pero la ulti de Shen no era necesaria... No era necesaria aquí... Y entrar cuando la wave no está puseada... Es bastante precipitado... Vale... Porque tiene mucho espacio para maniobrar... Y nosotros estábamos muy lejos de la botlane... Está descoordinada... Entonces... Hay que esperar... Habríamos tenido que esperar a pusear la wave... A meterla bajo torre... Y aquí ya cuando entramos... Le podemos meter la ulti de Ziggs... Porque está en un sitio muy cerrado... O los echamos... Si se lo echamos... Simplemente con la wave... Y a base de básico... Lo tiramos y... Y ya está... Además tienen un single puseando arriba... Y está... Hecho mierda... No puedes seguir puseando... Y no te van a tirar la torre fácil... Incluso si te quedas defendiendo... Pues sigue ganando experiencia... Así que en mi opinión... Resumiendo... Ha sido... El ulti de Shen... Ha entrado demasiado pronto... Ziggs y Jarvan... Han entrado demasiado pronto... Cuando la wave no estaba puseada... Y la botlane... No hemos puseado lo suficientemente... Eh... Rápido... Nos hemos mal comunicado con... Nuestra... Con el resto del equipo... Yo creo que este ha sido... El fallo más grande que hemos hecho... Porque... Conseguir la prio de medio... La hemos hecho... Conseguir... Utilizar la jungla para conseguir la prio... Lo hemos hecho... Pero luego... El dive... O conseguir la botlane... Nos hemos coordinado más los 5... Y hemos... Les hemos dado bastante ventaja... Teníamos... Eh... Dos kills de ventaja... Y podíamos pusear... Tanto el medio como el bot... Lo que queríamos... Podíamos vender la torre de top... No había problema... Contra un sink... No había problema... Pero hacíamos el cambio de línea rápido... A este minuto... Y aún tendríamos torre... Y el sink lo dejábamos fuera... Entonces... Esto nos ha condicionado mucho... El plan de partida que queríamos hacer... Entonces... Deberíamos tener más cuidado... En las próximas... En las próximas partidas... Y comunicarnos mejor... Sobre todo cuando queremos la ulti de Shen... Y cuando podemos hacer el dive... Y ver que si no tenemos... La... La wave bajo torre... Es difícil... Eh... Pillar a los otros... Si tienen flash... Y si tienen sumones... Es difícil cazarlos... Vamos a ver... Mmm... 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 Sí... Por ejemplo... Podríamos... No tendríamos que haber... Ni forzado... Porque... Cuando el dos contratos... Lo teníamos tan superior... Podríamos seguir... Seguido forzando en medio... Que estaba saliendo bien... Y que el... Y que el... 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 El brand no saliera tan fuerte... Como ha salido luego... Nos ha hecho bastante daño... O sea... Igual el Jarvan y el Ziggs... Se podrían haber centrado todavía... En... En medio... Y al Jarvan dejarle que... Seguirá farmeando... Para que no se quedara por detrás del... Del maestro Yi... Pero bueno... Happens... Y luego... El resto creo que ha sido un poco... Clown Fiesta... Así que tampoco vamos a... A sacar mucho... Bueno... El Sen... Si el Sen está por aquí... Creo que había... Había dado una cosa que... Sí... Era aquí... Justo aquí... Fíjate... Aquí... Te has quedado... En este arbusto... Teniendo la torre entera... Completamente entera... Y vas a jugar contra una Kaisa... Y contra un... Blitzcrank... Nosotros vamos a intentar pulsar en medio... Y podrías estar aquí... Perfectamente... Cuando llegase la Wave... Y defenderla un poco... Y darnos tiempo... Que nosotros pusiásemos arriba... Y cogéramos el Heraldo... Pero quedarte aquí... O sea... Sin hacer... Nada... No es... No es buena opción... No es buena opción... Deberías venirte aquí... ¿Vale? Y empezar a machear a la Kaisa... Y a la Botlane... ¿Vale? No... Te van a pokear mucho... Y te van a ganar... Y deberían hacerlo... Pero... Tu objetivo se tiene que mantener en... Liberar la presión bajo torre... Con el Tiamat... Y ir limpiando Wave... Y eso los ralentiza... Un montón... No podemos vender la torre de esa manera... No puedo... Es que... No podemos venderla porque... Estamos regalando las cosas... Eso era otra cosa que quería ver... Porque me ha parecido bastante rara... Lo demás han sido... Bueno... Cazadas y cosas que son normales... Cuando no se tiene sinergia... O... O no hemos calentado... Así que no... No hay que darle más importancia... Mmm... 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 Vale... Si... El G llegó un poco después... Y está bien... Es decir... En teoría... Se pone el Toplaner... A defender a la Botlane... Y empieza a limpiarlo bajo torre... Y si sabemos que el G va hacia allí... O él está viendo que el G va a ir... Que venda la torre... Pero no la podemos vender antes de tiempo... Porque si no... El Sen se va a tirar como 3-4 minutos... Sin hacer absolutamente nada... Y la torre estaba al completo... Además... Con la W puede defender bajo torre bastante bien... Y sobre todo... Lo importante... Lo importante... Lo importante es que nos dé tiempo... A que nosotros cojamos la torre de arriba y el heraldo... Si el G va hacia abajo... Estando el heraldo up... Es una cagada... Porque nosotros cogemos el heraldo de free... Y empezamos a tirar la torre que queramos... Por ejemplo, la del medio... Que es muy importante... Vale... Vamos a jugar un 1-1... Que lo vi que el otro día lo hicieron... Y me moló... Frient request... Bangalio, por favor... Ojo, ¿yo? Agrégame... Hotmail, perras... Sanks... Ya te ha tocado antes... Vamos a dejarle... Tiempo a los demás... Y... Invita, invita... Pero... Agrégame... Agrégame... Hotmail... No que me agregues al Hotmail... Sino que me agregues al LOL... Ahí... Me han jugado un 1-1, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Vale... Lo vi only... Así está bien, ¿no? ¿Cómo te llamas? Se me olvidan los nombres, tío... Soy... Tengo... Una memoria cortoplacista... Horrible... Venga... Vamos a darle... Eh, 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 eh... ¿Te juego esto? Ah, sí... Yo creo que sí... Mmm... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ah, sí, estamos... Let's go... No me hagas ghosting, eh... Ja, 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 ja... Vamos a ver... No me ghostes, eh... Yo... Me ha pegado el ghosteo, padre... Pero dale... Dale a... Loquealo, señor... Ja, ja, ja... Vamos a ver... Let's go... ¡Bah! ¡Tronco, ¿qué haces? ¿Te parecerá bonito? Madre mía... Se coge una Kaylee... La cosa más perra... La cosa más perra del... 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 Del mundo mundial... Bueno, te voy a reventar... No tienes flash... Te vas a cagar... Eres de esos que juegas con el South... Y con Ignite... ¡Meh! Si me estás escuchando... Te vas a cagar... Vamos a ver... Ja... Mira, te hago el disrespequito... Vamos... Oye... Poco se habla... De lo guapísimo que está este mapa, eh... Está tremendo, eh... Fíjate... Vamos a poner un poco de... Creo que está sin sonido el juego... Y me gusta cuando llevo a Garen... Escuchar... ¡DEMAFIA! Y reventar a Tokiski... Vamos a ver... Sacando al bicho... Vaya que sea el bicho... Sí, 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 sí... Kill... CS o torre... Sí, sí, sí... Claro, las reglas del uno para uno... Toda la vida... Me estás mirando en el stream... Eh... 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 Vamos a ver... No... Eh... 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 No... No... Que no... ¡Ay! Eh, 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 eh ¿Puedes tener más rango? ¿O te falta rango, tío? Eh ¡Oh, te la he liado! Vamos a ver Venga, pasiva de Garen, que tú estabas en T-O-P ¡Oh! ¡The end is near! ¡The end is near, my friend! ¡No chance, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Has jugado sucio, eh Has jugado sucio Has jugado sucio Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Bueno, bueno Justo vencedor Me ha ganado por el draft, eh Me ha ganado por el draft Has hecho un draft mejor que yo ¡Qué novedad! ¿Eh? ¿No se veía? ¿Por qué se ve verde? ¿What? ¿Lo veis bien, señores? ¿Señoras? Ah, vale Venga Siguiente ronda Maldito Kate Venga Next Que tengo para todos Tengo Garen para todos Agregarme Yo, please Bueno, venga Si estás confiado Venga Te saco a ti Venga Y ya será el último por hoy Y ya El viernes Por cierto Os recuerdo Que De lunes Lunes, miércoles Y Viernes Está el stream El motoroco Está los lunes Y los viernes Que es cuando mola Y yo estoy aquí Los miércoles Porque él está haciendo Algo más importante Que yo mismo Aquí lo tengo Chavalote Yo creo que así está bien ¿Para qué quiero El Conqueror? Con el otro Voy a jugar a todos Con Conqueror Tío Me da igual Don't care Sí, no Pero hombre Esto también es importante Me gusta ese corazoncito Pero Soy un Un streamer Noob Como streamer Noob Hago cosas de Noob Y eso El Academy El Academy Se merece Más nivel Se merece Más consideración Oh Que Tryhard Madre mía Que gente más Tryhard Pero así me gusta Tryhard Tenéis que hacer Tryhard Hasta para abrir Los cereales Hasta para abrirlos Cuando hagáis así A mí me gusta Cuando abro los cereales Que estos que tienen Como una tira Y De estos que se quita Que viene así Pegado en dos partes Me gusta quitarlo Perfecto Para que se abra En dos Solapas perfectas Si no lo abro Si no lo abro bien O se me Se me mueve un poco Cualquier cosa Me da un tilteo Que ni me los como En serio Ni me los como Ven aquí ¿Dónde estás? Vas con los No me gustes No me gustes Eso es trampa Esa trampa Te pillo, eh Te pillo Te he cogido Uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maybe not Maybe not Maybe yes Maybe not Maybe yes Maybe not Eh, eh, eh ¡Oh! ¡Qué carerita! Míralo, míralo Eh, 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 eh Te he hecho pupa, eh La vas a liar La vas a liar Lo veo Lo percibo ¡Pum! ¡Pum! Pa' ti Ven aquí Eh, he dicho que venga ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué haces, tío? ¿Me va a pokea? Ok Señores Voy a terminar El uno contra uno A puerta cerrada Porque tienen que hacer Un stream Van a empezar Cosas más importantes ¿Te vas a caer? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ha ganado! Bueno, señores Gracias por pasar por el stream Y el viernes Más como troco Un saludo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!